Telenovelas y series que fracasaron el 2016 Sueño de amor Esta telenovela producida por Juan Osorio generó gran expectativa, ya que sería una de las pocas producciones originales de Televisa para el año 2016. Además, el productor venía de realizar tres telenovelas exitosas, Una familia con suerte, Porque el amor manda y Mi corazón es tuyo. La telenovela fue protagonizada por Betty Monroe y Christian de la Fuente. Desde un comienzo no gozó de buenos niveles de audiencia, por lo cual tuvieron que recurrir a cambios drásticos, como contratar a Marjorie de Sousa o rapar el cabello de Betty Monroe, ya que su personaje sufría de cáncer. Lamentablemente, nada de esto resultó efectivo para levantar la audiencia, e incluso en Estados Unidos tuvieron que cambiarle el horario, pasando de las 7 de la noche a las 3 de la tarde. El Hotel de los Secretos Esta serie protagonizada por Irene Azuela y Eric Elías generó también gran expectativa, ya que sería el remake de Gran Hotel, una serie española que gozó de mucho éxito en Europa. Además, era producida por Roberto Gómez Fernández, quien acababa de realizar la exitosa telenovela El color de la pasión. Se estrenó primero en Estados Unidos, sin embargo, no logró los niveles de audiencia esperados. Luego se estrenó en México, en el lugar que iba a ocupar tres veces Ana, pero debido a los retrasos en la producción de la telenovela, se tuvo que estrenar primero esta serie, donde tampoco gozó de buena audiencia. Tres veces Ana Tal vez esta haya sido la telenovela más esperada del 2016, ya que se trataba del remake de Lazos de Amor, protagonizada por Angelique Boyer y Sebastián Rulli, quienes ya habían protagonizado las exitosas telenovelas Teresa y Lo que la vida me robó. Además, Angelique ya había realizado de manera exitosa tanto personajes protagónicos como antagónicos, por lo cual el papel de las trillizas era perfecto para ella. Todo suponía que esta telenovela iba a ser un gran éxito, sin embargo, no logró altos niveles de audiencia en Estados Unidos, en donde se estrenó primero. En agosto llegó a México, y tampoco ha logrado cautivar a la audiencia. Además, Angelique Boyer ha recibido críticas negativas por su actuación, ya que según muchos televidentes, no llega a igualar a la interpretación de las trillizas que realizó Lucero. Iago Esta serie protagonizada por Gaby de la Garza e Iván Sánchez también se estrenó primero en Estados Unidos a través de Univision. Tal vez esta serie se podría considerar el más grande fracaso del 2016, ya que no solo la sacaron del horario estelar, sino también la cambiaron a otro canal. En México se estrenó en agosto, y ha tenido la misma suerte que en Estados Unidos. Aunque no la han sacado de la programación, recortaron los capítulos a media hora, ya que los niveles de audiencia no le favorecían. Esta telenovela marcó el debut de Dana Paola en Telemundo, después de desarrollar su carrera artística en Televisa. Junto a ella estaban Kimberly Dos Ramos y Eugenio Siller, quien interpretó un doble personaje. La telenovela era una comedia, remake de Amores de Mercado, exitosa telenovela chilena, pero esta nueva versión no logró cautivar al público. Y al ver que los números no eran favorables, Telemundo decidió cambiarla de horario, de las 8 de la noche a la 1 de la tarde. Eva La Trailera Esta telenovela protagonizada por Edith González no logró cautivar al público, y al igual que Quién es quién, también sufrió un cambio de horario, aunque no fue tan drástico. Pasó de las 9 de la noche a las 8 de la noche. Este cambio no le favoreció, ya que competía contra un camino hacia el destino, la cual gozaba de altos niveles de audiencia. La Esclava Blanca Esta serie colombiana protagonizada por Nerea Camacho y Orián Suárez estrenó en Telemundo en el horario estelar, con la esperanza de que alcance una mayor audiencia que su antecesora, Eva La Trailera. Sin embargo, el resultado no fue el esperado, ya que esta serie tuvo una menor audiencia, incluso teniendo como competencia a 3 veces Ana, la cual tampoco era un gran éxito. Sin embargo, Telemundo no hizo más cambios, y emitió esta serie en horario estelar hasta el capítulo final.